A Panorama yo le tengo un especial cariño y consideración porque cuando nosotros nos enfrentamos al gobierno de Castillo el único programa que iba a la par o atacaba a Castillo como se tenía que atacar era el Panorama de Rosana Cueva. El reportaje de La Piscina, este también de Marco Vázquez. Uno no tiene que ser mezquino porque el periodismo en el Perú es el país de la envidia. Poco medio más envidioso que la prensa. Y les digo que yo he trabajado en un montón de tipos de trabajo. Siempre le he dicho yo no soy periodista, soy un comunicador con determinada suerte. Casi no he conocido un medio más, de repente el modelaje dicen, más envidioso que la prensa. Hasta hace un poquito dijeron lo de Milagro Leva. No pasa nada. Las últimas tres semanas, ¿cuál ha sido el programa que todo el mundo miraba? El de Milagro Leva. Y muy bien lo de Panorama. Porque otra que está viviendo en impunidad es la sinvergüenza de la Villarán. Y esto va a servir para que Otaro la sea el centro de atención esta semana. Repito, porque está lo de Patricia Benavides, lo de JNJ, lo de Gorriti. Y si llega la Benavides a ver si no lo van a investigar a Gorriti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.